Bien, vamos a otro tema. En los últimos siete años aumentó de manera significativa el número de campamentos acá en Chile. Si revisamos cifras, desde el año 2011, que fue el último catastro, hasta este 2018, aumentaron en un promedio de 25%, es decir, de 657 que había en 2011 a 822. Queremos conversar de este tema con Gonzalo Rodríguez, el exdirector social de Techo Chile. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Hola, Gonzalo. Hola, Patricia. Muy bien. Gracias por estar acá. Bien, bien. A ver, ¿cómo reciben ustedes el resultado de este catástrofe del Ministerio de Vivienda? ¿Los sorprende? ¿Son cifras que ustedes estaban enterados o las estimaciones para ustedes son sorpresivas? A ver, no nos sorprende, pero no por eso nos deja de llamar la atención, de remecer. O sea, el trabajo que hace Techo en los últimos años prácticamente es, en su realidad, enfocado en campamentos. Entonces, que el problema de los campamentos hoy día en Chile no lo tengamos resuelto. Y no solo eso, sino que haya habido un aumento tan dramático entre el 2011 y el 2017, es algo que nos llama mucho la atención. Sí celebramos la iniciativa, aparte de este gobierno, de poder actualizar este catástrofe. No esperar siete años, sino que hacerlo cada dos. Nosotros nunca entendimos por qué no se actualizó el catástrofe en todo este tiempo. ¿A qué atribuyen que el último catástrofe que se hizo fue el año 2011? El último catástrofe del Ministerio de Vivienda fue el año 2011. Yo creo que ahí hay, lo que nos decían de arte el gobierno, los gobiernos anteriores, ninguno en particular, era que querían focalizarse en los primeros campamentos que se formaron y los que existían en el 2011. ¿Y no es que estuviese la sensación de que este era un problema que estaba, tal vez no superado, pero sí contenido? No, yo creo que hace algunos años ya todo el mundo sabe que los campamentos aumentaron. Como Techo, como no se actualizaba de parte del Estado el catástrofe, nosotros teníamos nuestro propio catástrofe y el Ministerio de Vivienda reconocía esas cifras. Nosotros a principios de este año lo actualizamos por última vez y ya eran 43.000 familias las que vivían en el campamento. Entonces, estamos más o menos cerca del número y hoy día son 46.000 familias. Ustedes dijeron la cifra de aumento de número de campamentos, pero si uno mira el número de familias viviendo en el campamento, aumentó un 75%. Entonces, es una realidad que hay que hacerse cargo. Lo mínimo, o sea, la base es poder tener un catástrofe. Cualquier problema hay que diagnosticarlo, va a poder resolverlo. Ahora lo que queremos es que atendamos las causas de por qué aumentaron las familias, que es lo que hay que resolver. O si no, este problema no se va a terminar nunca. Sí. Bueno, esta noticia ha llamado la atención incluso a nivel internacional. Por ahí titulares extranjeros hablan, pese a la bonanza chilena, aumentan los campamentos. La pregunta es si esto también es propio de un país que está en buena condición, toda vez que es una chance de que la cantidad de migrantes se vienen a un país que está en mejores condiciones. ¿Les pasa a otras naciones también? ¿Es parte de un proceso social natural? Sí, a ver, yo creo que es importante decir que efectivamente el país ha crecido, la pobreza ha disminuido. O sea, la pobreza sigue disminuyendo, pero los campamentos van en el sentido contrario. Entonces, nosotros hace un par de años hicimos la encuesta de antecedentes previos que le preguntamos a las familias de los campamentos donde trabajamos por qué se fueron a vivir a campamentos y lo que nos dijo el 60% de ellas es que no tenían plata para pagar el arriendo. Y esas mismas familias nos decían que pagaban aproximadamente un 50% de su ingreso previo a vivir al campamento. Entonces, para cualquiera de nosotros pagar un 50% de nuestro ingreso solo en arriendo es insostenible y hace tomar la decisión de irse a un campamento. Entonces, esa es la principal razón. Y la segunda es que vivían de allegados o asinados en casas de familiares y las dos están directamente relacionadas con el alto valor que vivía ahí del mercado del suelo. El tercer factor tendría que ser la migración. Y la migración en situación de vulnerabilidad, por supuesto que entrando a un sistema donde los vulnerables tienen que vivir en la periferia de la ciudad o en los campamentos, influye, pero de los 500 campamentos nuevos que se formaron entre el 2011 y el 2018, solo un tercio corresponde a personas extranjeras y dos tercios son chilenos. Entonces, es un porcentaje menor en comparación con los chilenos que siguen teniendo que tomar la decisión de irse a ir a un campamento. Porque también los migrantes son víctimas de un sistema habitacional chileno donde el más vulnerable tiene que pagar o arrendos abusivos o ir a un campamento. Estar sin papeles les cobran más caro y se les hace mucho más difícil. Y otras cosas que leía, por ejemplo, que hay coincidencia en el diagnóstico, es que muchas de las personas que vienen a buscar una mejor oportunidad al país vienen de naciones con un nivel de precariedad absoluto. Entonces, ellos no aspiran a más. Y ya con el hecho de vivir en un país seguro, están conformes. Entonces, se mantienen en los campamentos. Lo que nosotros hemos podido identificar, hablando con las personas que hoy día están viendo campamentos que son efectivamente extranjeros, es que ellos tenían toda la intención de pagar un arriendo al momento. Ellos no viajan kilómetros y kilómetros para decir, me voy a tomar un terreno. Ellos quieren pagar arriendo. Pero se dan cuenta que cuando llegan a preguntar por arriendo, primero es muy alto y segundo les piden, para que sea regular, un aval, un contrato de trabajo indefinido. Ningún migrante que llega en situación de vulnerabilidad, al menos los dos primeros años, probablemente no tenga esas condiciones. Entonces, aunque ellos quisieran, no lo pueden hacer porque el mercado de arriendo hoy día tiene barreras gigantes y eso les lleva a otro problema aún peor, que es el mercado del subarriendo, donde hay familias que tienen arrendadas sus casas y arriendo por habitación, 200 mil pesos, 150 mil pesos, y donde viven 4 o 5 personas. Si lo establecemos por regiones, ¿cuáles son los lugares donde hay más campamentos y donde también aumenta más la realidad de los campamentos? La región donde siguen habiendo más campamentos, al igual que el 2011, es la región de Valparaíso, donde aproximadamente el 25% de las familias que viven en campamento lo hacen en esa región. Entonces, los cerros de Valparaíso son muchos, o sea, hay muchos campamentos por atrás. De repente uno los bebe, la viña, Ciudad Bella, pero atrás de todo eso hay muchos, muchos campamentos con buenos accesos. Entonces, lo que hay que apostar ahí es poder ubicar a esa misma familia en ese lugar, haciendo obras de urbanización. ¿Y si es que son zonas de riesgo? ¿Pero qué tan factible es, lo digo desde la perspectiva, no solamente decía zona de riesgo, que ya hemos visto por el tema de los incendios, que es un elemento bien importante a considerar, pero esos terrenos de quién son? Sí, hay terrenos fiscales y terrenos privados. Lo que se está haciendo ahora con el Manuel Bustos, que es el campamento más grande, sigue siendo el campamento más grande, es que es dueño del Estado del terreno y le está entregando títulos de dominio. Y cuando el terreno es privado, lo que se puede hacer es que el Estado le compre al privado para después entregárselo a la familia. Entonces, no hay que ir a buscar otro terreno, no hay que construir una vivienda, esas familias se deben quedar ahí. Y las dos regiones donde más aumentó es la zona norte, o sea, en la región de Tarapacá, principalmente en Alto Hospicio, aumentó muchísimo, en la comuna de Alto Fagasta y también en la comuna de Copiapó. Yo creo que son las tres comunas donde... Y el Vío Vío. Ha habido un aumento. Y el Vío Vío sigue siendo una región... El Vío Vío sigue siendo una región... Valparaíso, Valparaíso con 182 campamentos y Vío Vío 138. Sí, Vío Vío sigue siendo la segunda región, pero se ha mantenido más o menos estable. O sea, los aumentos son más grandes en el norte. Sí. El aumento grande se produjo en el norte porque coinciden que los precios del suelo allá es donde más se disparó. O sea, se influye la minería. Y vuelve la bonanza de la minería otra vez porque hubo un par de años en que el precio de los minerales bajó, bajó la actividad, pero ahora volvió con fuerza y suben inmediatamente los arriendos. Son carísimos. Hay un tema que es bien importante que es la definición del Ministerio de la Vivienda de lo que es un campamento. Es un asentamiento donde hay ocho o más hogares. O sea, pueden ser chiquititos de manera irregular y que al menos no tienen uno de los tres servicios básicos. Así es. Sí, para también explicarle a las personas que están viviendo en la casa. Que no siempre son muchas casas. Puede ser algo mucho más pequeño. De hecho, la gran mayoría de los campamentos se ubica entre 20 y 40 familias. Pero obviamente hay que enfocar... O sea, en los macro campamentos hay muchas familias y principalmente se atacan esas... Son muchas familias. Hoy día están totalizando 46.423 familias. Y eso son familias, porque en personas deben ser casi 200.000. 200.000. Más o menos. Son muchas personas. Chilenos y extranjeros que hoy día están viviendo en situación muy precaria y además expuestos a riesgo. Alrededor del 50% de los campamentos hoy día están en zona de riesgo. En cualquier momento puede haber un incendio forestal, un aluvión en la zona norte. Y esas familias no solo pierden la casa, sino que pueden perder la vida. ¿Cómo explicar esa contradicción que se da entre que es un país que puede tener buenas cifras económicas, sin embargo, lo que tiene que ver con esta situación de los campamentos va en aumento. Influye el tema del alto costo de vida, lo que mencionaba sobre el tema de los arriendos más elevados. El costo del suelo, ¿cómo evitar también que no se transforme esto en una mayor segregación, es decir, que se expulse, por así decirlo, hacia la periferia? ¿Aquellas personas que están buscando un lugar donde vivir? ¿Cómo abordar todo ese fenómeno? Sí, hoy día nosotros hemos dicho también con fuerza que no hay que focalizarse solo en los campamentos. Hoy día el problema de los campamentos son un síntoma más de la exclusión que hoy día existe en las ciudades, donde el que no tiene plata no puede pagar por estar dentro de la ciudad y se tiene que ir a la periferia. Entonces, si nosotros no entendemos la ciudad como un lugar que es de todos, donde todos tenemos acceso a servicio y dos, no vamos a poder solucionar el problema de los campamentos, no vamos a solucionar el problema del hacinamiento, ni el de las vías de bloques, que se encuentran aún en la periferia. Entonces, hay que verlo de forma íntegra, no solo enfocarse en acelerar la salida de las familias que vienen en el campamento, sino que quieren disminuir la entrada de ellas, porque hoy día hay un campamento oculto que es gigante, que es todas las personas que están viviendo muy, muy hacinadas en las ciudades. Los sitios, llegados. Y en cualquier momento, porque su familiar ya no los quiere seguir recibiendo o porque no pueden pagar la rienda, se van a ir a un campamento. Entonces, hay que trabajar la exclusión de la ciudad. O sea, ya no es la pobreza. Siguen habiendo, evidentemente, pobreza en los campamentos y en Chile. Pero hoy día, si no atacamos la exclusión en la ciudad, es distinta la pobreza, porque son el alto precio de los suelos. Y ahí el Estado tiene que meterse. Luis, si es con Benito Baranda, él habla un poco de eso. Dice, se valora que efectivamente el Ministerio haga una actualización cada dos años. Eso ya es bueno, pero no nos podemos quedar solamente en los catastros, sino que hay que ir a las soluciones. Y él señala que, de una u otra manera, no había una política pública hace rato de habitacional. O sea, el Estado dejó la prioridad de comprar suelos, preocuparse de una política para las personas que menos recursos tienen. Y a eso se le suma, además, el factor migratorio, que es un hecho. ¿Coincide en que se ha dejado de lado la política habitacional? Creemos que sí. Nosotros vamos un poco más allá del techo que lo que dijo Benito Baranda. Nosotros creemos que hoy día están las tecnologías apropiadas para poder actualizar esto al menos una vez al año con imágenes satelitales. Yo no voy a contar a las familias porque es un fenómeno muy dinámico y complejo. Y acá, efectivamente, no se le ha dado prioridad a la política habitacional. Y también ha sido muy monofocal. Acá el Estado se ha preocupado de construir viviendas en propiedad para familias que los obligan a ir ahí el resto de su vida. Hoy día, si no entendemos que todo es más transitorio y fomentamos las políticas de arriendo, de arriendo protegido, por supuesto, porque si no el mercado va a disparar ese precio, no vamos a resolver el problema. Entonces, tenemos que acelerar la construcción de viviendas, pero también tenemos que pensar en proyectos de arriendo. Y también, como comentaba antes, en Valparaíso en particular, proyectos donde las familias se puedan ubicar ahí mismo y solo haya que hacer obras de urbanización. Cuando hablas de proyectos de arriendo, ¿es un poco tomando las ideas de algunos alcaldes como, por ejemplo, construir villas que sean para arrendar? Sí, es una idea que ya no es nuestra. Se hacen otros países. Por si está la Jaube, por ejemplo, que ha planteado eso. La idea es que una familia no pague más de un 20 o 30% de sus ingresos en el arriendo y que el Estado, si es necesario, lo pueda subsidiar un poco y esa familia pueda estar cinco años ahí viviendo mientras tenga que vivir en una ciudad, incluso mientras obtiene su vivienda definitiva. Entonces, es una forma de mantener más o menos controlado el crecimiento de los campamentos y también de las personas que hoy día están viviendo así nada. Y evitar que se vaya un sector importante hacia la periferia, es decir, poder hacer más integral la vida, que no haya tanta segregación. El punto es cómo lograr eso desde la perspectiva del costo del suelo, que también es otro elemento a considerar cuando se hace ese tipo de propuestas. Sí, yo creo que es importante que el Estado, en particular el Ministerio de Vivienda o de Bienes Nacionales, pueda tener un banco de suelo que disponga para construir viviendas sociales. Obviamente requiere una inversión, pero también hay que ver hacia dónde va a crecer la ciudad en el futuro. O sea, ya hay en construcción líneas de metro. Bueno, las que sean ahí más adelante, ojalá, cerca de los metros, el Estado los pueda guardar para poder construir viviendas sociales y no sea una inmobiliaria la que obtenga las rentas de ese terreno y construya comercio, sino que se puedan disponer de buenos terrenos, bien ubicados, que sabemos que el Estado tiene y que también puede comprar, si es que lo prioriza, para poder construir viviendas sociales y puedan tener acceso a los servicios. O sea, acá una buena vivienda no sirve en la periferia, así como tampoco resolver el tema de los campamentos no es solo un tema de vivienda, sino que acá tienen que trabajar todos los ministerios de manera coordinada, porque hay un problema de educación, de salud, de desarrollo social. Entonces todos tienen que participar de esto. Muy bien. Veremos qué pasa con este tema, cuáles son las políticas que van surgiendo en esta materia. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.